Yo ando buscando como un loco por el mundo Amor, a mi me encanta que seamos activos juntos en Kaos porque esto ha sido un nuevo reto para nosotros y yo sé que juntos tú y yo vamos a seguir adelante y vamos a ser los más grandes de todo Kaos y tengo una idea súper, súper buena para esto vamos a hacer un combo para todas las frases comiteñas les vamos a dar una pizza maximiliano de cuatro porciones con una choripapa, con una salsa increíble que solo hace que 21 pizzas, rey de las pizzas ¿Qué estás esperando, Cavintino? Insaciables, vas a ser el evento más grande de toda puta aquí en Kaos, donde los mejores restaurantes de Kaos van a participar con sus super combos y tú con tu pareja vas a poder disfrutarlos porque donde comen uno, comen dos insaciables y hasta tres, ya saben, o esperamos en que 21 pizzas con verdad iluminati nos vemos hoy Gracias.